Muy buenas a todos, soy Homer Loco y aquí estamos un día más en Dragon Ball Breakers. En el día de hoy os traigo otra partida comentada en diferido de estas antiguas que me guardo yo. Pero como siempre digo que este juego realmente... Bueno, ahí se cae uno y nada más empezar, así que empieza bien la partida. Como digo, este juego lo bueno que tiene es que en principio da igual cuando grabes una partida que si es interesante da igual cuando la subas. Y esta es muy interesante porque vuelvo a enseñaros el truco para defender la super máquina del tiempo de un Raider. Y es muy interesante porque, bueno, los que seáis más nuevos en el canal quizá no lo habéis visto, ¿vale? Pero muchos conocéis esta técnica, ¿de acuerdo? Pero igual algunos no, que seáis más nuevos. Así que pues este vídeo os servirá a los nuevos para aprenderlo, ¿vale? Esta táctica. Y para los que ya lo sepáis, pues mira, pues para disfrutar de la partida, ¿no? Que siempre mola ver este tipo de estrategias, ¿vale? Y cómo intentar, o sea, cómo hacerlo siendo Survivor y cómo intentar contrarrestarlo cuando eres Raider. Y la verdad es que es bastante complicado cuando eres Raider. Contrarrestarlo porque si pillas a alguien que sabe hacerlo bien, lo vas a tener complicado. Como es el caso de esta partida, ¿vale? Entonces, antes de seguir, tengo una pregunta para vosotros. Y es que, ¿habéis dejado un like en el vídeo de hoy? Si no es así, os agradecería muchísimo. Como siempre, ese me gusta, ese apoyo en los vídeos de Dragon Ball Breakers. Y, por supuesto, bueno, si disfrutáis de mi contenido diario y no estáis suscritos, pues os agradecería también. Esa suscripción, que no cuesta nada, que es gratis y que a mí me ayuda un montón. Y dicho esto, ¿en qué consiste la técnica? Pues, básicamente, a ver, tienen que coincidir varias cosas, pero tampoco es muy complicado, ¿vale? Pero al final este tipo de juegos muchas veces se basan en la suerte, en el RNG, ¿vale? O sea, tienen que coincidir cosas, ¿vale? Entonces, aquí tiene que coincidir que esté activada la supermáquina del tiempo, ¿vale? O sea, que ya hayamos colocado todas las llaves. Que esté activado ya el sistema de inicio en la zona central. Y que alguien tenga el nivel 4, ¿vale? O sea, el survivor tenga el nivel 4, básicamente. Entonces, en este caso, voy a ser yo el que va a tener el nivel 4, aunque la Kira Ono esta no me quiere dar la bola de dragón. Ya, cuando me tira el Kaioken, digo, vale, no tienes ninguna intención de darme la bola de dragón. Voy a ir a recoger más y a ver si después me la das, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces, ¿por qué es importante? La técnica, básicamente, consiste en hacer perder al Raider. Ahí me atrapa y digo, vale, pues me transformo y a ver hacia dónde huimos. Ahí, toma, bazocazo. Y claro, aquí me ha pillado jodido porque justo había gastado el gancho para salirme de la cueva. Y no tenía manera de huir. Así que le tiré el Kaioken. Digo, por favor, que se olvide que tiene una pasiva. O sea, que tiene una evasiva para escapar del Kaioken. Y así fue. No usó la evasiva. Así que aquí lanzo el escudo. Lanzo el golpe de imagen, pero ya me estaba quedando sin recursos. Así que acabo cayendo. No os preocupéis, gente, que no voy a morir. Vale, ya os he dicho que en esta partida consigo el nivel 4. Y aquí me estaba cagando en todo lo que se movía de la Akira Ono esta. Porque básicamente he caído por su culpa. Pero bueno. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Bueno, este convertido en silla dentro del arbusto. Yo aquí ya estaba diciendo, madre de amor hermoso. Madre mía, vaya equipo. Vaya equipo. Oigo volar al Freezer. Digo, encima me está campeando. Digo, no voy a poder revivir. Y de hecho, no me acuerdo quién me revivió. Aquí está la Akira. O sea, parece que va a ser la Akira Ono después de la que me lió. Que me revivió. Ahí con el deslizamiento de Trunks. Así que bueno. Akira Ono se redime. Y me resucita. Pero bueno. La partida está ya bastante avanzada. Lo cual está bien. Ya hemos encontrado todas las llaves. Y de hecho, de momento las hemos colocado todas. Aunque ha destruido B. Pero la de B la llegamos a colocar. Y digo, bueno. Pues yo voy a seguir buscando bolas de dragón. Intentando subir de nivel. Yo aquí ya desistí en convertirme a nivel 4. Porque dije, las dos bolas de dragón que tenía me las ha quitado Freezer. Pero hay algunas que todavía no están encontradas. Como la del niño este. Esta es una cueva que mucha gente se olvida. Está así como muy escondida. Ahí muy arrinconada. Y muchas veces hay gente que se olvida de esta cueva. Y bueno. Aquí evidentemente no nos damos las bolas de dragón. Akira Ono esta no va a querer dar las bolas de dragón nunca jamás. Así que yo dije, bueno. Voy a ir a salvar sus vivos. Entonces, ¿en qué consiste la técnica esta? A ver si os la puedo explicar ya. Es hacer que la máquina del tiempo se repare por sí sola. Y que no dejemos que el Raider la pueda destruir. Básicamente. Molestarle. Pero para hacerlo no hay que irle de cara. ¿Vale? Porque si le vas de cara. Y más si es un Freezer. Además, quiero recordar que en esta partida consiguió el nivel 4. Pero da igual. No hace falta que sea nivel 4. Si es un nivel 3 también. Te mete el rayo de la muerte Freezer. Y te quita la mitad del nivel 4 de un golpe. Entonces, nunca es buena idea ir uno para uno contra el Raider. Estando... Esté al nivel que esté el Raider. Es que no es buena idea para nada. ¿Vale? Aquí decido pillar dos Senzus. Porque digo, vale. Como yo ya muero. Digo, si me vuelve a tirar. Me tiro dos Senzus seguidas. A ver si me puedo escapar. Pero al final decido pillar el Bazooka. Que me puedo defender mejor con él. Y aquí... Yo estaba intentando hacer tiempo. A ver si alguien colocaba la llave de E. Pero digo, nadie lo hace. Pues vamos a ir colocando la de A. Que no está ni siquiera puesta. Y justo destruye la zona. Y digo, vale. Fantástico. Y la verdad. Ahora mismo. No recuerdo como conseguí. Hacerme con las 7 bolas de dragón. O sea, supongo que las acabó recolectando Freezer. Y en algún momento hice yo el... El rapiñero, ¿no? Me convertí en un buitre. Y se las robé a Freezer. Aquí estoy subiendo a la montaña. No para campear, gente. Sino para tener una visión de qué es lo que está pasando. Y digo, a ver, vale. La llave se coloca allí. Freezer está por allí. Digo, que no me haya visto, por favor. Que hacía toda la pinta de que sí. Pero no. Entonces, claro. Yo aquí estoy intentando... Mira, Akira Ono tiene 5 bolas de dragón, ¿puede ser? Sí. 5. Yo tengo la sexta. Y ahora es cuando yo podría decir... Pues ahora no te las doy a ti, ¿no? Pero no, no, no. Ya sabéis que siempre le doy la bola de dragón. Si alguien tiene más que yo, yo se la doy. Aquí me pilla. Me rompe el escudo. Me tendría que haber transformado antes. Para no perder el escudo. Le tiro el triple bazooka para stunearlo. Y que me dé tiempo a huir rápido. Y me vengo a C directamente a la otra punta del mapa. Digo, a ver si viene a por mí. Pero no, no es el caso. ¿Sabes? Digo, a ver si viene a por mí. Y el Raider coloca... O sea, los demás colocan la llave. Vale. Veo que el otro tiene la bola de dragón. O sea, realmente ya tenemos las 7 bolas de dragón. Podríamos pedir ya el deseo. Pero parece que Akira Ono está pillando de lo lindo. Y Akira Ono muere. Muere con 5 bolas de dragón. Aquí ya tenía la habilidad de 17. De restaurar la barrera automáticamente. Muy recomendable, la verdad. Esa habilidad cuando quieres ir más agresivo. Y no quieres perder el tiempo buscando escudos. O gastando un espacio para un escudo. ¿Vale? Entonces es bastante recomendable. Además es una habilidad que... Mira, no quise gastar la Senzu. Porque me la quería guardar para mí, gente. ¿Veis que he tirado la Senzu? La he tirado para guardármela para mí. Porque como es Freezer, digo, vale. Si me tira desde lejos, yo ya muero. Me guardo la Senzu para mí. La revivo a ella normal. Y ahora la vuelvo a recoger. Ahora ha tirado al otro que tenía la otra bola de dragón. O sea, el Corso Crash este tenía la otra bola de dragón. O sea, yo ahora mismo ya sé que Freezer tiene 6 bolas. Y yo tengo la que falta. Y digo, vale, chavales. Aquí hay que hacer una incursión guapa. Hay que... Robarle las bolas de dragón a Freezer. Así que voy a intentar conseguir el nivel 3 rápidamente. Y transformarme, supongo, en su cara. Porque no tengo bazocas. A no ser que me encuentre una máquina de bazocas por aquí. Pero... Pero cuando te transformas delante del Raider... Eso también le cuenta como stun. Y... Y le hace dropear las bolas de dragón. ¿Vale? Por si no lo sabíais. Entonces, yo aquí... Digo, corre, 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 corre. Y justo no llegué a tiempo a revivirle. Pero mira, yo aquí un bazoca dorado. Que es justo lo que necesito para que... Freezer dropee las bolas de dragón. Una lata dorada. Aquí tenía el corazón dividido. Digo, ¿las cojo o no? Digo, voy a dejarme las Sensus de momento. Por si las necesito para mí. Yo ya sé que hay una lata dorada aquí. Pero de momento vamos a pillar las Sensus. Porque como me mate... Que al menos tenga la oportunidad de levantarme. Ya que yo ya muero directamente. Bueno, y además es que ya está a nivel 4. Cuando ya estás a nivel 4 ya te mate del todo. Aquí veo que está destruyendo Day. Y digo, vale, perfecto. No ha destruido las... Las balizas de manera... O sea, las zonas de manera continua. Por lo tanto, para él ya va a ser malo. Defender las balizas. Por si acaso. Y justo me vio. Estaba pensando, ¿me ha visto o no me ha visto? Y sí, sí. Efectivamente me había visto. Me transformo antes de que me quite el escudo. Tengo las 7 bolas de dragón. ¿Vale? Sanzoken más Tayoken. Y digo... Adiós, chaval. A ver si no ha visto a dónde me he ido. ¿Vale? Le pegué el golpe de imagen. Y el Tayoken. Y entonces creo que conseguí eso. Que no viera hacia dónde me había ido. Porque había mucho árbol por la zona también. ¿Vale? Y creo que conseguí eso. Aquí estaba esperando a que empezara a destruirla. La máquina. Para ponerme a invocar a Shenron. No quería que me la liara. Porque este mapa ya sabéis que es muy pequeño. Y el Raider puede llegar fácilmente. A los portales. En un momento. Y ahí estaba. Pero parece que... O no se da cuenta de que estoy invocando a Shenron. No, le da igual. Y eso... Le va a costar la partida. Porque aquí yo llevaba a Cell. Con el Macanco Sampo. ¿Y yo qué hice? Pues no voy a ir directamente. Voy a dar el rodeo. Voy a dar un rodeo. Esto lo hago siempre mucho. ¿Vale? Es importante sorprender al Raider. Bueno, en este caso él me vio. Y digo, vale. Me da igual. Yo quiero hacerte perder tiempo. La máquina se está reparando. ¡Uy! Potente ataque especial. Ahora me muevo. Voy a subir. Para ver hacia dónde la lanzas. Y que no me des. Pero yo aquí solo quería hacerle perder tiempo. La pared invisible, por supuesto. La lanza contra la máquina. Así que ningún problema. Y aquí yo lo que quería era ya poner en práctica la táctica. Que es venirme aquí arriba. Tú te vienes aquí arriba. Y ya está. Si el Raider se encabrona contigo. Y quiere ir a por ti. La máquina se reparará sola. Si baja a destruirla. Entonces tú le disparas desde arriba. Básicamente. Este. Por lo visto se le olvidó que tenía que destruir la máquina. No. Ahí está. Entonces él baja. Y cuando empieza a destruirla. Le disparáis desde arriba. Que vuelve a subir. Vosotros subís. Que vuelve a bajar. Bajáis un poco. Lo fijáis. Y le disparáis. Y ya está. Y para arriba otra vez. Intentando esquivar. Aquí. Me puse nervioso. Y digo. Mira. Prefiero. Gastar el escudo. Para que no me haga mucho daño. Pero si no. Usáis el paso evanescente. Y ya veis que aquí ya está condenado. Ya no le da tiempo a reparar la máquina. Vale. Y ya está. Esa básicamente es la táctica. Que se repare la. La máquina sola. Porque. O lo matáis vosotros a golpes. Si intenta desactivarla. O si va por vosotros. Pues se activa sola. El otro. Surbi. A saber dónde estaba. Creo que estaba escondido por C. Esperando a la baliza. Pero bueno. Básicamente esta es la táctica. Para. Para. Repararle la máquina del tiempo. A un rider. ¿Cómo contrarrestarlo siendo rider? Pues. Lanzando tu ataque fuerte. Contra la máquina. ¿Vale? Porque. Tanto Freezer. Como. Cell. Como. Otharu Vegetta. Si lanzas el pisotón. Tiene. Hitbox. Todo arriba. La bola de. Mortal. También. Sube hasta arriba. El Kamehameha Solar. También. El único que no lo puede hacer. Me parece. Es Kid Buu. Entonces Kid Buu. Lo tendría más complicado. Pero. Los demás. Si lanzáis el ataque fuerte de R1. Contra la máquina. Como tiene. Hitbox infinita. Hacia arriba. Le daréis al. Al Surbi. Que esté haciendo eso. Así que nada. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así. Dejad un pedazo de me gusta. Y nos vemos. En el próximo. Chao. Chao.